... Servicios informativos de Navarra Televisión. El Príncipe de Asturias preside por primera vez un desfile del 12 de octubre marcado por la austeridad. Un acto al que también ha asistido en representación de Navarra la presidenta del gobierno foral, Yolanda Bartina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es la primera vez desde 1987 que los reyes no asisten a un desfile. Enseguida veremos cómo se ha vivido el día de la fiesta nacional en Madrid y también cómo ha transcurrido en Navarra. En Pamplona, la Guardia Civil también celebra el Día de su Patrona, un acto presidido por la delegada del gobierno en Navarra, Carmen Alba, quien asegura que la Guardia Civil y la Policía Nacional siempre van a estar presentes en la comunidad foral. Mohamed, el joven marroquí colaborador de París 365, que estaba en Madrid a la espera de ser expulsado por estar en situación irregular, ha sido deportado a su Marruecos natal. Encima de la mesa una oferta de trabajo y una demostración de arraigo que no han sido suficientes. El gobierno refuerza la protección del consumidor en transacciones y compras a distancia. El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley para la defensa de los consumidores y usuarios. La Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra y el Colegio de los Salesianos de Pamplona se unen para sumar recursos e informar a la población sobre la importancia de tomar conciencia sobre este problema. En este informativo asistiremos también al rodaje de Caminantes, una historia de vidas que se cruzan y se entrelazan en el Camino de Santiago. Este corto, ambientado en lugares emblemáticos de Pamplona, como el Parque de la Taconera, cuenta con actrices de renombre como Belinda Washington. Y a estas horas los jugadores de Osasuna guardan descanso. Hasta el lunes no volverán a tajonar. Los rojillos cierran una semana de parón liguero en la que han entrenado más que nunca. Hasta nueve sesiones han sido las programadas por Javi Gracia. Un parón que ha servido para consolidar conceptos y recuperar jugadores. Los navarros, flaño, torres y echaide estarán disponibles para el técnico pamplonés, si así lo considera. Le ha llegado ya la hora, lleva muchos partidos seguidos ganando. Es un equipo muy importante, muy bueno, pero yo creo que sí que podemos rascar algún punto. Yo creo que va a ser, sobre todo, un partido bastante disputado. Yo creo que no lo van a tener fácil. Viene encima de gente que tiene internacional, muchos partidos, muchos kilómetros. Y yo creo que eso lo podemos aprovechar haciendo un partido muy intenso. El príncipe de Asturias, acompañado de doña Leticia, ha presidido hoy por primera vez el desfile del Día de la Hispanidad, ante la ausencia del rey por su operación de cadera y de la reina que tampoco ha acudido al acto. Es la primera vez, desde hace 26 años, que los monarcas no presiden un desfile. Y el presidente de la Asamblea de Madrid. Los príncipes han sido los únicos representantes de la familia real en la parada militar de este año, en la que han marchado unos 2.600 militares. Un acto al que también ha asistido en representación de la comunidad foral, la presidenta del gobierno de Navarra, Yolanda Barcina. La austeridad ha vuelto a ser la protagonista en el desfile militar por la fiesta nacional de este 12 de octubre. Se repite el guión del año pasado, porque en esta ocasión el acto se ha limitado al paso de unidades a pie y tampoco se han visto carros de combate ni cazas. El único ejercicio aéreo ha sido el de la Patrulla Águila. El Ministerio de Defensa ha organizado un desfile que ha costado unos 823.000 euros, un 16% menos que el año pasado y casi un 70% menos que en 2011. Y la reina Doña Sofía, efectos de protocolo, ha presidido la tradicional recepción en el Palacio Real y la línea de saludos a los poderes del Estado. En esta recepción nunca ha habido discursos, pero el heredero de la corona ha trasladado un mensaje en nombre del rey ante el millar de invitados al acto. El príncipe de Asturias ha brindado para celebrar lo que une a España como país y ha pedido valorar lo mucho que se ha conseguido juntos, todo un llamamiento a la unidad de España. Hoy es un día para celebrar lo que nos une, para recordar nuestra historia milenaria y valorar lo mucho que hemos conseguido juntos. Pero sobre todo, hoy es un día para reafirmar nuestro compromiso con el futuro, un futuro compartido de concordia y de progreso para todos los españoles, para todos nuestros ciudadanos. Y miles de personas se han manifestado en Barcelona por la unidad de España. PP y Ciutadans, que se han sumado al acto que se ha celebrado en la Plaza de Cataluña, han buscado una exhibición de fuerza para replicar la cadena humana independentista del pasado 11 de septiembre. Bajo el lema Som Cataluña, Somos España, los asistentes han acudido portando banderas catalanas y españolas. Y en Pamplona también se ha celebrado el Día de la Virgen del Pilar con un acto en la Avenida Galicia. Tras los honores militares y el saludo a las autoridades, con presencia de la vicepresidenta del Ejecutivo, la delegada del Gobierno o el presidente del Parlamento, ha tenido lugar el izado y homenaje a la bandera nacional. Un acto en el que Carmen Alba ha asegurado que la Guardia Civil y la Policía Nacional siempre van a estar presentes en Navarra. Alba también ha pedido a los agentes un pequeño esfuerzo más para lograr la total desaparición de ETA. Y esta es la hija de Esperanza Sagún, la mujer que lanzaba pétalos a la Guardia Civil y que ha fallecido este año. Ha recibido un tricornio como homenaje a título póstumo por el cariño que ha demostrado siempre a la Benemérita. Hoy han destacado su ausencia en los actos de homenaje a la Guardia Civil. Hace solo un año así recibía ella la Benemérita. La festividad del Pilar se ha celebrado en más puntos de la capital navarra, incluida también la iglesia de San Nicolás. Miles de personas se han acercado hasta el lugar a lo largo de la mañana porque ahí se encuentra la capilla dedicada a la Virgen del Pilar. Muchos han sido los que han depositado flores para honrarla en su día grande. Tras ellos las damas del Corte de Honor y los caballeros de la Orden del Pilar, quienes han jurado un año más devoción a la Virgen. El acto ha concluido con la misa en la iglesia de San Nicolás, abarrotada de fieles. Y la festividad de la Virgen del Pilar, donde se ha vivido también con devoción, es en Zaragoza, día grande de sus fiestas patronales con ofrenda de flores a la Virgen, en la que participan miles de personas ataviadas con trajes regionales de todas las comunidades autónomas y de 20 países que han renovado la tradición y han expresado su devoción y cariño. La Pilarica recibe hoy más de 1.500 ofrendas florales. Además, por primera vez, los ciudadanos han podido subir al manto de 15 metros de altura para fotografiarse. En el ámbito político, UPN ha criticado lo que consideran como la última excusa apuesta por Nafarroa Abay para rechazar los presupuestos de Pamplona, después de que la coalición haya solicitado entrar en la Junta de Gobierno como condición indispensable para llegar a un acuerdo presupuestario. El grupo municipal de UPN en Pamplona pide seriedad y sinceridad a Nafarroa Abay, ya que consideran que la invitación a pactar los presupuestos realizada el pasado lunes por el alcalde Enrique Maya en comisión de presidencia ha desarmado, dicen, la endeble estrategia frenista de la coalición consistente a juicio de los regionalistas en su oposición a todo. Y la plantilla de la factoría de Faurecia de Orcoyen ha aprobado con más del 70% de respaldo de la plantilla la oferta para la viabilidad de la planta presentada por la dirección de empresa al sindicato ELA. Se mejoran las indemnizaciones, que pasan a ser de 36 días y 2.500 euros adicionales, pero no se prevé la readmisión de los 11 despedidos. Este apoyo, del que solo se desvincula Lab, suman la mayoría para que la firma sea suficiente de cara a que el pacto de empresa tenga eficacia general. Y el claustro de profesores de Donapea reitera su rechazo al traslado del centro a Echabacoiz. Aseguran que no hay motivos educativos, pedagógicos ni de falta de espacio que justifiquen este traslado. Consideran que el proyecto no defiende ni la enseñanza ni la FP. El claustro de profesores del centro se reunió ayer por la tarde en convocatoria extraordinaria y con un único punto en el orden del día es relativo al proyecto. Pues bien, el 98,7% de los profesores del centro de FP se mostró disconforme con el plan del gobierno de Navarra de trasladar las instalaciones a Echabacoiz. 77 profesores votaron en contra y uno en blanco. Y hace una semana les contábamos la historia de Moja, un joven marroquí integrado en Navarra y colaborador de la Fundación París 365, que estaba internado en Madrid a la espera de ser expulsado de España por estar en situación irregular. Una expulsión que se realizó ayer por la mañana. Sus compañeros y amigos se movilizaron, pidieron incluso a la delegación del gobierno que mediara para lograr el arraigo de Moja. Sobre la mesa un contrato de trabajo y una reunión con Carmen Alba prevista para el próximo lunes para abordar este asunto. Medidas que no han sido suficientes para evitar que Moja fuera ayer deportado a Marruecos. Y el gobierno central ha aprobado una ley que refuerza la protección de los compradores por Internet. Los consumidores ganan en derechos y las empresas en fiabilidad. ¿Comprar por Internet es rápido, cómodo y seguro? Pienso que no. Es mejor cara a cara. Yo con el dinerito en la mano y voy directamente a comprar. Bueno, en función de qué páginas y a qué país proceda la mercancía que compres. No me fío. Opinión que comparte el gobierno. Por ello se ha aprobado una ley que refuerza la protección de los compradores por Internet. Entre otras novedades, se amplía el plazo de las devoluciones y se intentará eliminar la letra pequeña. Se amplía la información que se tendrá que dar a los consumidores y usuarios cuando formalicen contratos a distancia. En concreto, el empresario deberá facilitar la información antes de la firma del contrato de forma clara y comprensible. Se trata de eliminar la letra pequeña. Que todos los usuarios sepan qué producto o qué servicio están adquiriendo y qué derechos tienen. Me parece que es una buena medida porque la compra en Internet siempre facilita muchas las cosas, sobre todo a personas que no pueden, no sé, que viven igual fuera de ciudades grandes y no tienen el mismo tipo de recursos que los que vivimos en capitales. Una medida con la que el gobierno intenta que el consumidor acuda al comercio electrónico con mayor confianza, seguridad y garantía. Hoy en el colegio, los salesianos de Pamplona, la sonrisa ha sido lo más importante. Así es como se titulaba un eslogan para informar a la población sobre la importancia de tomar conciencia con los niños con cáncer. A las 10 de esta mañana, la directora general de Salud, Cristina Ibarrola, ha inaugurado este festival que ha contado con barras solidarias, una tómbola y toda una serie de actos sensibilizadores. Y hoy en Pamplona se buscaba la tortilla mejor de toda la capital. Hipermercados Eroski ha querido, con la tortilla perfecta, premiar a un cliente con un bono de 1.000 euros. Eso sí, ha sido mucha la competición y muy exigente el jurado. Como les decimos, finalmente una tortilla de patata ha sido la elegida. Y la sala de exposiciones de Baluarte acoge durante todo el fin de semana la primera edición de la feria Hogar Factory Pamplona. Una feria general de productos para el hogar, muebles o decoración, con descuentos de hasta el 90%. La cita, abierta para todos los públicos y con entrada gratuita, se presenta como una buena opción para impulsar el consumo con precios económicos. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. La plantilla de Osasuna disfruta ya de su ansiado descanso tras una semana de parona típica. Los jugadores han acabado con unos días en los que han tenido hasta nueve sesiones de entrenamiento. Mañana es el único día completo de descanso y el lunes volverán a entrenarse para recibir al FC Barcelona el fin de semana que viene. Osasuna ha aprovechado el paro liguero para recuperar a varios jugadores lesionados. Hasta el momento, Miguel Flaño, Roberto Torres y Yone Chaide son alta. El central de Barañain espera olvidarse de las lesiones para tener al fin su ansiada oportunidad. Algo que no tuvo con Mendilíbar. Con Mendilíbar sí que lo pensé que era un buen momento de empezar en otro lado porque era un entrenador que no contaba mucho conmigo y eso yo lo veía porque veía que no me mantenía en la posición que a mí me gustaba y eso para mí era muy complicado. Con el cambio de entrenador vi que venía Javi, un chico nuevo y entonces pensé que podía ser mi oportunidad de tener aquí continuidad y de ser un jugador importante en el equipo de tu tierra que es lo más bonito que a uno le puede pasar. Repasamos ahora los resultados de la última jornada de Fútbol Sala con suerte dispar para los representantes navarros. El Ríos cayó derrotado pero el Sota se impuso al Gran Canaria en un choque, eso sí, muy igualado. Los visitantes se asustaron primero con esta doble oportunidad que desbarató el jovencísimo Álvaro quien en su debut como titular por la sanción de Asir Llamas y la lesión de Alex Pérez cuajó una gran actuación. Acto seguido, Magna Sota inauguró el marcador. En el 7, Carlitos hizo el primero de sus dos goles. El segundo no tardaría en llegar. Un minuto más tarde el gaditano amplió la diferencia en el marcador de nuevo en una acción en la que con dos pases se plantó en frente del Meta Canario. En el minuto 11 Aitor acortaría distancias en el electrónico Merced a esta jugada ensayada y el Gran Canaria a punto estuvo de empatar antes de descanso pero Álvaro se lució con esta buena parada con su pierna izquierda. Al minuto de reanudarse el choque Roberto Martíl puso el 3-1 tras una buena pared con Gesulito. Gran Canaria gozó de tres ocasiones en un abrir y cerrar de ojos para marcar su segundo tanto. Y a la tercera fue la vencida. Un instante después Aitor marcó su doblete y el colista igualó el choque enmudeciendo la catedral que rememoraba la derrota de la primera jornada ante un recién ascendido. Este penalti por clara mano dentro del área del Gran Canaria fue transformado por Javi Eseberri a 10 minutos para el final. Más clara si cabe fue esta otra que también materializó el capitán de Ochagavía. En esta media vuelta Usín estuvo a punto de marcar. Los isleños intentaron igualar el choque en los minutos finales con portero jugador. Mano de Martíl y Álvaro estuvo acertado en la pena máxima pero no pudo evitar el gol de Celino Alves en el rechace. Restaban cuatro minutos y el Gran Canaria se ponía a uno. Carlitos marcó su hat-trick con doble penalti y el 6-4 en el electrónico. Con el Gran Canaria a la desesperada Rafa Usín cerró la cuenta con su primer tanto. 7-4, primera victoria de este nuevo Magna Sota y sin tiempo para saborearla este martes visitan al Azcar Lugo décimo clasificado con dos puntos. Los navarros son octavos con seis pero un partido menos. Peor suerte corrió Ríos Renovables en su visita al Santiago Futsal en Fontes de Osar y eso que los riveros comenzaron adelantándose en el marcador gracias a este gol de David en propia puerta tras insistencia de Andresito. Los gallegos no pudieron igualar la contienda hasta la segunda parte cuando Barroso hizo el primero de sus tres goles en el 25. Cuatro tantos en cuatro minutos mediada la segunda parte acabaron con la contienda. En el 30 Quintela remontó y a partir de ahí Ríos se puso nervioso y un minuto más tarde apenas se vino abajo con la expulsión de Rubí por este codazo. En la falta el Santiago Futsal marcó su primer tanto, segundo de Barroso. De poco servían las protestas de Ríos. El propio Barroso de nuevo un minuto más tarde completaría su hat-trick, el cuarto para los gallegos ya con el equipo tudelano volcado con portero jugador. Un fallo en el pase condenó a los riveros con este quinto gol otra vez un minuto después. Rouget maquilló el marcador ligeramente para Ríos renovables a cuatro minutos para el final pero de nuevo Santiago Futsal dio un nuevo zarpazo doblete de Quintela en el 38. Palmas fue expulsado por doble amarilla, el portero Molina con roja directa y el balance finalizó con tres expulsiones para un Ríos que clamó contra el arbitraje y la actitud de algunos jugadores rivales. El próximo miércoles buena oportunidad para sentirse arropado ante su afición en el ciudad de Tudela reciben al marfil Santa Coloma una de las revelaciones de la liga. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural va a ganar va a ganar victoria para el equipo Caja Rural Los termómetros se desploman y las temperaturas esta mañana nos han recordado que estamos en otoño esta madrugada se han registrado las temperaturas más bajas del otoño y a primera hora los termómetros han tardado en subir de los 2 grados el fin de semana ha comenzado con frío pero esta tarde ha mejorado algo y se espera que mañana se suavicen las temperaturas se espera un domingo soleado con máximas eso sí que no superarán los 20 grados Los huertos urbanos están de moda terrazas o balcones sirven para producir frutas hortalizas o verduras 100% ecológicas En Iberdrola estamos investigando siempre primero con la energía de los ríos desde hace una década con la del viento somos líderes mundiales en energía eólica ahora estamos investigando con la energía del mar estamos en el futuro Iberdrola estamos contigo Los huertos urbanos empiezan a hacerse hueco en las casas un balcón una terraza una pequeña azotea puede convertirse en nuestra despensa natural para sacar un huerto ecológico a pequeña escala adelante es necesario formarse y observar el comportamiento de las plantas y a partir de ahí esas cosechas dan una satisfacción dan un cambio de la percepción hacia el tema de las verduras de la alimentación y te haces copartícipe de producción y de alimentación sanas que pensamos ya que las verduras vienen de una factoría que podemos vivir sin cuidar la tierra que da igual lo que comamos y no es así tenemos que comer lo más sano posible necesitamos estructuras que garanticen que esos productos y esa tierra se cuidan para que nosotros y nuestras generaciones venidas puedan seguir establemente en este planeta un huerto urbano es fácil de cuidar y barato de mantener y el hecho de que cada vez haya más huertos de este tipo responde también a un cambio de mentalidad es un cambio cultural que está ocurriendo que ojalá tenga unas dimensiones más amplias en el sentido de que ya la soberbia que nos ha dado el exceso de medios y el exceso de técnicas está cambiando y vemos que no solo hay eso que hay un entorno que hay una realidad de una alimentación de una economía diferente y nos está haciendo cambiar y retomar las raíces mediante la tierra es una forma de cultivar y de disfrutar de productos frescos y ecológicos pero en muchos casos también es una filosofía de vida en Iberdrola estamos investigando siempre primero con la energía de los ríos desde hace una década con la del viento somos líderes mundiales en energía eólica ahora estamos investigando con la energía del mar estamos en el futuro Iberdrola estamos contigo Tudela coge la presentación nacional de la segunda muestra itinerante Cine Europeo en Ruta organizada por las instituciones europeas en España por primera vez Tudela y su festival de cine ópera prima forman parte del Cine Europeo en Ruta una muestra itinerante promovida por la Comisión y el Parlamento Europeo que acudirá a otros cinco festivales en Alcalá de Henares San Sebastián Gijón Zaragoza y Córdoba en Tudela se proyectarán en el Cine Moncayo del 23 al 25 de octubre las películas Una casa en Córcega de origen belga la italiana Nana y la española La Plaga sobre las cuales habrá un debate posterior con el público Las películas tratan de temas como decía temas sociales temas que dan que hablar los derechos humanos la cultura la crisis la exclusión social Nana y La Plaga son candidatas a los premios Lux de Cine Europeo y la segunda de la catalana Neus Vallés competirá además en la sección oficial de la ópera prima Da un respaldarazo a la ópera prima además de tener la oportunidad la ciudad de Tudela de poder ver unas películas importantes Además el día 25 habrá un coloquio con eurodiputados por lo que servirá para calentar motores de cara a las próximas elecciones europeas en las que animan a ir a votar por esta novedad Estas serían las primeras elecciones al Parlamento Europeo donde existiría la posibilidad también de elegir indirectamente al presidente de la Comisión Europea Esto pues realza la importancia de las elecciones Si la acogida es buena es posible que Tudela repita como sede del Cine Europeo en ruta el año que viene Y nuestra parada cinematográfica dentro del ciclo Navarra Tierra de Cine nos lleva hoy al escenario Pamplones de la Taconera En este antiguo parque de la ciudad encontramos al equipo del cortometraje Caminantes una historia de vidas que se cruzan en el camino Pero antes de ponerse hay que ensayar y decidir el plano el movimiento de cámara o el gesto exacto por eso el director repasa los detalles de la escena con los actores En plena taconera de Pamplona nos encontramos al equipo de trabajo del corto caminante dirigido por el actor y director Joaquín Calderón Su historia la cuentan María y Santiago dos personajes que se cruzan en pleno camino de Santiago Dos caminantes que se encuentran en el camino a su paso por Pamplona y bueno pues cada uno tiene su mochila que se dice ya parece que tiene una relación un tanto complicada y él bueno pues tiene un problemilla que en el transcurso de la película lo descubrimos es un poco hasta donde se puede contar Y es una mezcla de caminos es una mezcla de encuentros también de uno con uno mismo y también con el otro y bueno es un poco de todo está muy bien tejido Su nuevo compañero de viaje es Chema Blasco que ya compartió camino con Moncho Armendariz en Tasio o en Obaba y que ahora se pone a las órdenes del director Navarro para contar una historia en la que las cosas no son lo que parecen El papel es digamos un pseudo caminante que va mostrando a una viajera que viene por todas las bellezas que tiene el camino de Santiago donde empieza hasta que termina en el camino de Puente en la Reina cada uno tiene sus problemas su vida su historia y al final confluyen las dos y se descubre toda la parafernalia del camino de Santiago con las vidas personales y es un problema que hay simplemente La idea es saber si sale bien y de verdad podemos estar en muchos festivales que se vean fuera lo importante ya no tanto es en Navarra sino también fuera para que vengan productores y directores a rodar a Navarra que hay un montón de talento y de gente tener todo este maravilloso plato de cine en mitad de Pamplona es todo un lujo y el escenario lo dibuja la ciudad de Pamplona el puente de la Magdalena el corazón de la Taconera y el casco viejo conducirán los pasos de estos dos caminantes con el rodaje de caminantes ponemos el punto y final a esta segunda edición de Noticias sean felices y disfruten de la noche gracias por acompañarnos un día más y y y y Gracias por ver el video.